Antes de presentar este audiolibro, te recuerdo que puedes suscribirte al canal para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro. Y si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal y comentar qué te han parecido estos cuentos. Carla Narraciones presenta Cuentos cortos para adultos de Horacio Quiroga A la deriva El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento, vio un yararacusú que arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. —¡Borrotea! —alcanzó a lanzar en un estertor. —¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió entre estragos, pero no había sentido gusto alguno. —¡Te pedí caña, no agua! —rugió de nuevo. —¡Dame caña! —¡Pero es caña, Paulino! —protestó la mujer espantada. —¡No, me diste agua! ¡Quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. —Bueno, esto se pone feo —murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa, subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurupuku. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río. Pero allí, sus manos dormidas, dejaron caer la pala en la canoa. Y tras un nuevo gómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Takurupuku, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada encuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de pecho. —¡Alves! —gritó con cuánta fuerza pudo, y prestó oído en vano. —¡Compadre Alves! ¡No me niegues de favor! —clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de cien metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado, se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya, cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío, y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupukú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada, ni en la pierna, ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Takurupukú? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Dugald, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. En penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre, una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón, Dugald. ¿Tres años? No, tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? Ocho meses y medio. Eso sí, seguramente. De pronto, sintió que estaba helado hasta el pecho. Pero, ¿qué sería? Y la respiración también. Al recibidor de maderas de Mr. Dugald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Fin Los inmigrantes El hombre y la mujer caminaban desde las cuatro de la mañana. El tiempo, descompuesto en asfixiante calma de tormenta, tornaba aún más pesado el vaho nitroso del estero. La lluvia cayó por fin, y durante una hora la pareja, calada hasta los huesos, avanzó obstinadamente. El agua cesó. El hombre que iba adelante, se volvió al oír el gemido. No puedo más, murmuró ella, con la boca torcida y empapada en sudor. El hombre, tras una larga mirada a su alrededor, se convenció de que nada podía hacer. Su mujer estaba encinta. Entonces, sin saber dónde ponía los pies, alucinado, de excesiva fatalidad. El hombre cortó ramas, tendiólas en el suelo, y acostó a su mujer encima. Él se sentó a la cabecera, colocando sobre sus piernas la cabeza de aquella. Pasó un cuarto de hora en silencio. Luego la mujer se estremeció hondamente, y fue menester enseguida toda la fuerza maciza del hombre, para contener aquel cuerpo proyectado violentamente a todos lados por la eclampsia. Pasado el ataque, él quedó un rato aún sobre su mujer, cuyos brazos sujetaba en tierra con las rodillas. Al fin se incorporó, alejóse unos pasos vacilantes, se dio un puñetazo en la frente, y tornó a colocar sobre sus piernas la cabeza de su mujer, sumida ahora en un profundo sopor. Hubo otro ataque de eclampsia, del cual la mujer salió más inerte. Al rato, tuvo otro, pero al concluir este, la vida concluyó también. El hombre lo notó cuando aún estaba horcajada sobre su mujer, sumando todas sus fuerzas para contener las convulsiones. Quedó aterrado, fijos los ojos en la bullente espuma de la boca, cuyas burbujas sanguinolientas se iban ahora resumiendo en la negra cavidad. Sin saber lo que hacía, le tocó la mandíbula con el dedo. —¡Carlota! —dijo con una voz que no era la suya y que no tenía entonación alguna. El sonido de su voz lo volvió así, e incorporándose entonces, miró a todas partes, con ojos extraviados. —¡Es demasiada fatalidad! —murmuró. —¡Es demasiada fatalidad! —murmuró otra vez, esforzándose, entre tanto, por precisar lo que había pasado. Venían de Europa, eso no ofrecía duda, y habían dejado allá a su primogénito de dos años. Su mujer estaba encinta, e iban a Macallé con otros compañeros. Habían quedado retrasados y solos, porque ella no podía caminar bien. Y en malas condiciones, ¿acaso? ¿Acaso su mujer hubiera podido encontrarse en peligro? Y bruscamente se volvió, mirando enloquecido. —¡Muerta allí! Sentose de nuevo, y volviendo a colocar la cabeza muerta de su mujer sobre sus muslos, pensó cuatro horas en lo que haría. No arribó a pensar nada, pero cuando la tarde caía, cargó a su mujer en los hombros y emprendió el camino de vuelta. Bordeaban otra vez el estero. El pajonal se extendía sin fin, en la noche plateada, inmóvil y todo zumbante de mosquitos. El hombre, con la nuca doblada, caminó con igual paso, hasta que su mujer muerta cayó bruscamente de su espalda. Él quedó un instante de pie, rígido, y se desplomó tras ella. Cuando despertó, el sol quemaba. Comió bananas de filodendro, aunque hubiera deseado algo más nutritivo, puesto que antes de poder depositar en tierra sagrada el cadáver de su esposa, debían pasar días aún. cargó otra vez con el cadáver, pero sus fuerzas disminuían. Rodeándola entonces con lianas entretejidas, hizo un fardo con el cuerpo y avanzó así, con menos fatiga. Durante tres días, descansando, siguiendo de nuevo, bajo el cielo blanco de calor, devorado de noche por los insectos, el hombre caminó y caminó, sonambulizado de hambre, envenenado de miasmas cadavéricas, toda su misión, concentrada en una sola y obstinada idea, arrancar al país hostil y salvaje el cuerpo adorado de su mujer. La mañana del cuarto día, viose obligado a detenerse, y apenas de tarde, pudo continuar su camino. Pero cuando el sol se hundía, un profundo escalofrío corrió por los nervios agotados del hombre, y tendiendo entonces el cuerpo muerto en tierra, se sentó a su lado. La noche había caído ya, y el monótono zumbido de mosquitos llenaba el aire solitario. El hombre pudo sentirlos tejer su punzante red sobre su rostro, pero del fondo de su médula helada, los escalofríos montaban sin cesar. La luna, ocre menguante, había surgido al fin tras el estero. Las pajas, altas y rígidas, brillaban hasta el confín en fúnebre mar amarillento. La fiebre perniciosa subía ahora a escape. El hombre echó una ojeada a la horrible masa blanduzca que yacía a su lado, y cruzando sus manos sobre las rodillas, quedose mirando fijamente adelante al estero venenoso. En cuya lejanía, el delirio dibujaba una aldea de silesia, a la cual él y su mujer Carlota Finning regresaban felices y ricos a buscar a su adorado primogénito. Fin. Has escuchado cuentos cortos para adultos de Horacio Quiroga, una producción de Carla Narraciones, todos los derechos reservados. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta para apoyar el canal y también puedes comentar qué te han parecido estos cuentos. No te olvides de suscribirte si todavía no lo estás para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo audiolibro. un nuevo audiolibro. No te olvides de suscribirte